Está pobre la crisis, está pobre la crisis, si me saco el pro de me compro la bici. ¿Te acordás? Sí, sí. Es viejísimo el chiste del negro. Pero bueno, vamos a ver si solamente nos toca a los paranaenses. ¿Cómo estará Santa Fe, querida Lucianita, en este sentido? ¿Hay movimiento a la noche, a la mañana, en los bares, en los comedores? ¿Cómo se siente la crisis en la ciudad vecina? Sí, sobre eso estuvimos hablando con Leonidas Bonaberi, que es el presidente de la Cámara de Bares y además también es el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la ciudad de Santa Fe. Y nos contaba un poco cómo está la actualidad. Hacés como los romanos, como el emperador romano. Pon el pulgar hacia arriba, así, y vos me vas a decir, según lo que te respondió, si te dijo que está pum para arriba la cosa, más o menos o caput. Dame un adelanto de lo que te dijo. Y estaría entre el más o menos y para abajo. Está muy bien. Nota. La verdad que estamos todos medio a la expectativa, viendo qué es lo que sucede y timoneando los barcos de la mejor manera. Hemos tenido aumento en algunos insumos, que eso estamos viendo cómo repercute en la carta. No se puede estar cambiando los precios constantemente. La gente no sale de la misma manera. Y, bueno, lo primero que restringe es la salida o la diversión. Y estamos todos a la expectativa, viendo cómo manejar la situación. En el aceite nos avisaron un aumento del 27%. Todo lo que es bebida importada, también. El aumento es muy grande, hasta un 40%. Y después en algunos insumos, entre el 10 y el 15%. Algunos van, todos los derivados de la leche, también. Pero hay algunos que todavía las listas van cambiando continuamente y no tenemos un número concreto del porcentaje de aumento. Comparado con el año pasado, en el consumo puede rondar el 20%, sobre todo los días de semana. Que por ahí nosotros, si bien estamos en temporada baja todavía, estamos esperando con ansias el calor que venga. Y que para nosotros es fundamental en el rubro. Y en base a eso podemos dar un número bien concreto. Pero entre semana podemos hablar de un 20%. El día del maestro, también se vuelcan masivamente. Y después el día de la madre, que también lo tenemos por delante. Son fechas importantes que uno tiene que tratar, pero no puede subsistir en base a esa fecha. Nosotros tenemos personal, tenemos compromisos asumidos de alquileres, de un montón de cosas que tienen que ser a nivel general el movimiento. Así que estamos todos a la expectativa de ver cómo manejarnos. Tampoco podemos proyectar mucho a largo plazo. Todo lo que es líneas de crédito para compra de insumos, de maquinaria, está cortado. Los leasing para alguna maquinaria más sofisticada, tampoco las tenemos. Entonces estamos a la expectativa. Hoy por hoy, te digo la verdad, estamos a la expectativa y viendo cómo resolver día a día los problemas que nos van surgiendo. Con respecto a la noche de la pizzería que tuvimos en enero, fue muy exitosa, fue muy masiva. La última que tuvimos no fue de la misma envergadura. Puede ser producto de que era un fin de semana multicargado, porque teníamos el TC, teníamos el clásico, el clima no ayudó mucho. Entonces eso influyó bastante. No la puedo dar como concreta la definición de esta última. La de enero funcionó muy bien. Estamos pensando en hacer algunas estrategias en forma conjunta, entre todo, para tratar de generar el consumo. Pero bueno, como te decía anteriormente, hay lugares de mayor envergadura que tienen más personal, más obligaciones, otros más chicos que pueden acomodarse. Hoy estamos todos ahí sujetos a ver cómo timonear el timón de este momento que todos sabemos que es complejo y que tenemos que buscar la salida. En cuanto a las listas de precios, en cuanto a tener un panorama concreto para uno saber cómo manejarse. Hoy la realidad es esa. No tenemos un panorama concreto, todos los días van cambiando las cosas y nosotros estamos ahí a la expectativa. Lo que sí nos hacemos es trasladar a la carta continuamente todo este problema. O sea que todo lo que es pérdida de rentabilidad la estamos asumiendo nosotros. Los servicios no nos bajan, al contrario, nos suben constantemente más, los insumos lo mismo. Y unas paritarias que no sabemos a futuro en qué número van a andar, pero la situación para las empresas es bastante compleja. Ahí teníamos entonces la palabra de León Ibas Bonaveri, como decíamos que es el presidente de la Cámara de Bares de la ciudad de Santa Fe. Yo lo escuché atentamente, pero me entusiasmó más los otros, digo. Las imágenes que aparecían. ¿No te mandó un regalito de Santa Fe? No, no. Bueno, cerralo, cerralo. No, contando entonces un poco de los aumentos que reciben todas las semanas y que muchas veces es imposible trasladarlo a la carta por una cuestión de que las personas, digamos, son muy selectivas en el tema de que si aumenta uno van a ir a otro lado. Al final del día lo que cuenta es la plata que está en la calle. Esta es la verdad. Y esa es la que pone los precios. ¿Y qué? Novedad. Plata no hay. Esto es así.